Después tu engaño, soy esclava de este amor, que me hace daño. El Ferchel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con todos sus pasajeros, estaba perdido en algún lugar de la cordillera de los Andes. En la última década, las drogas duras, como la pasta base y la cocaína, se han esparcido en el país, por las diferentes clases sociales y en todos los estamentos. Chile había llegado a cuartos de final. Parecía increíble. El de los 90 es un Chile plagado de imágenes que se convertirán en inolvidables. ¡Sí, señores! ¡Chiles son militares! ¡Chiles son los olos! ¡Atención, país! ¡Por fin gritamos! ¡Colo, colo campeón! ¡Los cantamos! ¡El Ferchel! Pero papá, por favor, explíqueme, ¿qué pasa? La paolita, la paolita va a tener... guaui. Mami, mami, no me rete, ya tengo bastante con este dolor de estómago. Oye, ¿y el Sebastián no andaba contigo, mijita? Sí, pero me dejó botada. Vas a tener que limpiar el honor de la familia. Bienvenidos a Inolvidables. Nuevamente quiero invitarlos a recorrer la vida de algún chileno o chilena sobresaliente. Una mujer de aspecto frágil, pero que al parecer esconde una gran fortaleza. Empecé a crecer internamente, a florecer cuando empecé a meterme en la música y a componer. Y lo vamos a hacer presentando de inmediato a los ocho concursantes que participan en esta carrera por el millón. Su primera pregunta dice así. Correcta la respuesta. Exacta la respuesta del concursante. Correcta la respuesta del concursante. Domingo, hola, 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 Domingo. Hola, Domingo. Hola. Eso sale lindo con fuerza. Corra y cante. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá escalar uno de estos dos jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrán? A ver, cantemos en alta mar. Mar había un marinero que la guitarra usaba de tocar. ¡Ah! ¿Cómo están? Bienvenido a los juicios de la mirada. Es muy maravilloso ver las proposiciones de libertad que hizo cada escultor. Ah, tiene un volumen de cristal que de noche se ilumina por dentro. ¿Quién soy vos? Por gilto de bajarme, tío, ¿viste? Ya es la ella. Esa es la gracia. Bueno, los argentinos ahí... Oye, malos perdedores, ¿eh? ¿Cómo no? Pero son bien nacionalistas. ¿Se dio cuenta que el único colocolino que no le pegaron fue a Mendoza? ¡Ja, ja, ja, ja!